Patrón básico infantil talla 4 Iniciamos marcando una línea horizontal de 37 centímetros Marcamos En línea vertical bajamos 5.5 centímetros Que corresponden al escote vertical delantero Sobre la línea horizontal marcamos 5.2 centímetros de escote horizontal delantero Unimos estos puntos Escuadramos En línea vertical a partir del 5.5 centímetros del escote vertical delantero Marcamos el talle delantero Que equivale a 22.5 centímetros en la talla 4 Recuerden es a partir del escote vertical delantero Que bajamos los 22.5 centímetros del talle delantero Escuadramos Y esta línea horizontal que acabamos de realizar Es la línea de cintura Luego en línea vertical a partir de la línea de cintura Vamos a marcar la altura de cadera La altura de cadera en la talla 4 Es 11.5 centímetros Escuadramos Y esta línea horizontal que acabamos de realizar Es la línea de cadera Y donde termina nuestro talle delantero hacia arriba Subimos 13.5 centímetros De largo de costado Escuadramos Escuadramos Y esta siguiente línea horizontal Es la línea de busto Recordemos de nuevo que A partir de la línea de cintura O donde termina el talle delantero Es que subimos los 13.2 centímetros Que equivalen al largo de costado Luego medimos Del largo de costado Hasta donde termina el escote delantero Buscamos la mitad Y a partir de allí En este punto Marcamos La siguiente línea horizontal Esta línea es la línea de espalda Sobre esta línea horizontal Marcamos el largo de hombro Recordemos que en la talla 4 Son 8 centímetros A partir de ese punto Bajamos 2.5 centímetros Bajamos en forma vertical Marcamos Estos 2.5 centímetros Estos 2.5 centímetros Equivalen A la caída de hombro Delantero Procedemos entonces A marcar Nuestro largo de hombro 8 centímetros Sobre la línea de espalda Marcamos La siguiente fórmula 24 de ancho de espalda Dividido 2 Igual a 12 Estos 12 centímetros Son los que vamos a marcar Sobre nuestra línea de espalda Unimos estos dos puntos Y sobre la línea de busto Marcamos la siguiente fórmula 62 de contorno de pecho Dividido 4 Igual a 15.5 centímetros Que son los que vamos a marcar Sobre nuestra línea de busto Procedemos a realizar La sisa Del delantero 54 Dividido 4 Es igual a 13.5 centímetros Estos son los que vamos a marcar Sobre nuestra línea de cintura Unimos estos dos puntos Sobre nuestra línea de cadera Marcamos 62 de contorno de cadera Dividido 4 Es igual a 15.5 Marcamos Los 15.5 centímetros Sobre la línea de cadera Y unimos Estos dos puntos Procedemos a realizar El posterior Bajamos Un centímetro De escote Vertical Posterior Luego Sobre la línea Horizontal Marcamos 5.2 Centímetros De Escote Horizontal Posterior Unimos Estos dos puntos Escuadramos Sobre esta línea Horizontal Marcamos 8 centímetros De largo De hombro Bajamos En línea Vertical 1.5 Centímetros Que equivale A caída De hombro Posterior Escuadramos Y realizamos Una pequeña Línea Horizontal Marcamos Entonces El largo De hombro 8 centímetros Que descansen Sobre esta línea Horizontal Largo De hombro 8 centímetros Y en nuestra línea De espalda En el posterior Marcamos 24 centímetros De ancho De espalda Divido Dos Igual 12 centímetros Menos Un centímetro De constante Igual 11 centímetros Que son los que vamos a marcar Sobre nuestra línea De espalda Unimos estos dos puntos Sobre nuestra línea De busto Marcamos 15.5 centímetros Igual que en el delantero Hacemos Hacemos la sisa Hacemos la sisa Del posterior Unimos Unimos estos puntos Unimos estos puntos Y sobre nuestra línea De cadera Marcamos Igual que en el delantero Los 15.5 centímetros Y unimos estos puntos Luego a partir de la línea De cintura En forma vertical Bajamos 38 centímetros Esta medida Se llama Largo De rodilla Falda Escuadramos Escuadramos 15.5 centímetros De largo De rodilla Y sobre esta línea Horizontal Marcamos 15.5 centímetros Que es la misma medida De un cuarto De contorno De cadera Y unimos Estos dos puntos Realizamos lo mismo En el posterior Marcamos 15.5 centímetros Y unimos Estos puntos Y así Hemos realizado Nuestro delantero De talla 4 Infantil Y nuestro posterior O también conocido Como espalda A continuación Te presentamos La tabla De tallas Infantiles Únete a mis Clases virtuales Gratis En estudi moda Y aprende Desde casa Diseño de modas 94.5 centímetros 5.5 centímetros